El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. En los operativos realizados en los diferentes puntos de la ciudad, hemos tenido los resultados como la detención del señor Jorge Hernán López, que tenía boleta de detención emitida por el juez primero por causa de un asesinato al señor Jorge Hernán. Esta situación se ha venido realizando los trabajos de inteligencia y los hemos podido tener el resultado pertinente y poder poner órdenes de las autoridades pertinentes para el juzgamiento y la sanción. Así también la detención de la señora Claudia Chamorro, de 32 años, en la cual utilizaba el método conocido por la escopolamina y todas las pertenencias que obtenía de sus víctimas, era guardada en el hospedaje, el hostal Forgón del Paisa, en el cual también hemos procedido con los seguimientos pertinentes por parte de la policía judicial. La detención del ciudadano Segundo Almedo Congo Espinosa, el cual portaba un arma sin los permisos correspondientes. Y en el tema del narcotráfico también nosotros seguimos impulsando los trabajos y el decomiso de 1.398 gramos de cocaína del 3 y 4 de junio, en los casos del Bosque, en la cual hay la detención del ciudadano Freddy Ávila y el caso Paquetes del señor José Antonio Sánchez Aldaz, lo cual nos está aumentando la carga decomisada de las diferentes sustancias psicotrópicas por parte de los diferentes puntos de control que realizamos la policía en la provincia de Imbabú. Publi Norte Agencia de Publicidad y Marketing Te ofrece Publicidad móvil para que todos te vean Además, bonificamos tu publicidad en otros medios Llámanos y te visitaremos 2-955-495 Publi Norte Agencia de Publicidad y Marketing